Ransori ha tenido una presencia constante en los titulares, ya sea por su actuación en populares dramas coreanos o por su vida amorosa llena de escándalos. Recientemente, la actriz se vio envuelta en otra polémica amorosa cuando confirmó su relación con el actor Ryut Hunyol, quien anteriormente salió con la actriz Rieri durante 7 años. Se difundieron fotografías de la pareja, tomadas durante un viaje a Hawái, haciendo pública su relación, que hasta entonces se había mantenido en secreto. Esta situación demuestra que, a pesar de la imagen de una vida glamorosa, la realidad de Ransori es muy diferente. A diferencia de muchas celebridades, ella no proviene de un entorno privilegiado y ha tenido que enfrentar desafíos para llegar a donde está. Ransori nació el 18 de noviembre de 1994 en la ciudad de Alsen, Corea del Sur, allí vivió hasta cursar el tercer grado de secundaria. Hija única, su familia atravesó tiempos difíciles cuando sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 5 años, dejándola vivir con su abuela. Conocida por su nombre artístico Ransori, cambió su apellido, que antes de iniciar su carrera era Lissori. Su educación incluyó la Escuela Secundaria Femenina de Alsen y la Escuela Secundaria de Arte de Alsen. Después de graduarse a la edad de 20 años, Ransori decidió mudarse a Seúl con solo 300.000 wans, unos 247 dólares en su bolsillo. Recuerda con sorpresa sus orígenes modestos, pero reconoce que esta experiencia la marcó. Ransori tuvo que enfrentar importantes desafíos en la gran ciudad, realizando varios trabajos temporales para sobrevivir. Durante más de un año trabajó en un bar en Gangnam, trabajando hasta el amanecer. A pesar de las dificultades, Ransori ve su decisión de mudarse a Seúl como un punto de inflexión crucial en su vida. Ella cree que si no hubiera tomado esa decisión, tal vez su carrera no hubiera despegado como lo hizo. Poco a poco empezó a construir su reputación y presencia en las redes sociales, ganando cada vez más seguidores y reconocimiento. La trayectoria de Ransori es testimonio de su determinación y perseverancia en el logro de sus objetivos, incluso frente a grandes desafíos. Ransori comenzó su carrera como modelo. Ha realizado varias apariciones en pantalla como modelo de productos comerciales. Su exótica belleza llamó la atención del público por primera vez en un anuncio del Rift Cracker, destacando por no ajustarse al estándar tradicional de belleza coreana. Además, apareció como modelo en vídeos musicales y comerciales, comenzando así a crear su presencia en la industria del entretenimiento. En 2017, debutó como actriz con un papel secundario en el drama Reunited Wireless. Su actuación llamó la atención y le valió oportunidades en otros dramas, culminando con papeles más significativos, como en el drama Money Flower y en 2017 y en Mi Príncipe por Cien Días, en 2018, y también en el drama Yevish y en 2019 con personajes secundarios. Sin embargo, fue con su papel en el drama The World of the Married que Ransori alcanzó el estrellato, interpretando a la amante de un hombre que sólo tiene éxito en la vida debido a con la ayuda de su esposa. Su actuación y apariencia atrajeron críticas positivas y popularidad, lo que la llevó a recibir varias ofertas para papeles protagónicos. Después de actuar en papeles secundarios durante tres años, Ransori finalmente hizo la transición a personajes principales, como en el drama Sin Embargo, donde interpretó a Yuna V, una joven que quiere encontrar el amor, pero lleva consigo las cicatrices de una mala experiencia de su primera relación, que la hizo perder la fe en el destino y en el amor. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Park Tjeon. Su presencia tiene un impacto transformador en Nabi, desafiando su determinación de mantenerse alejada de cualquier implicación emocional. La conexión entre ellos es tan poderosa que Nabi se encuentra cuestionando sus propias convicciones y abriéndose tu corazón a una nueva posibilidad de amor. En 2021 protagonizó el drama de Netflix My Name, interpretando el papel de Yun Di Yu, una mujer decidida en busca de venganza, que vio su mundo desmoronarse con el asesinato de su padre. Impulsada por un intenso deseo de justicia, decide infiltrarse en la fuerza policial, confiando en un poderoso jefe criminal para que la ayude en su misión. Disfrazada de policía, Di Yu guarda en su corazón una fría y calculadora venganza, dispuesta a afrontar cualquier obstáculo en su camino. Al año siguiente, en 2022, Lansori protagonizó el drama Soundtrack, interpretando el papel de Yun Su, una mujer vibrante, sincera y honesta, que no teme expresar sus sentimientos abiertamente. Hace tres años decidió aprovechar la oportunidad de convertirse en letrista y desde entonces se dedica apasionadamente a este arte. Su música es un reflejo de su vida amorosa, con sutiles detalles de sus romances entretejidos en sus composiciones. Cada letra que escribe es una ventana a su alma, que revela sus emociones más profundas y auténticas. En 2023, Lansori interpretó a Yun Tjeokei en el drama El monstruo de la vieja Seúl, personaje que ganó protagonismo como Todugun, un experto en encontrar personas desaparecidas. Durante su infancia, viajó con su padre por Manchuria y Shanghái, China, donde aprendió a sobrevivir en un entorno difícil. Habilidades desarrolladas en armas de fuego, cuchillos y máquinas. Desde que su madre desapareció hace una década, Yun Tjeokei está decidida a encontrarla y llega a Tjonson para investigar. Allí conoce a Tjonson, interpretado por Park Sothun, y juntos exploran una serie de misteriosos casos de desapariciones, revelando una aterradora realidad. Con un ascenso meteórico en su carrera como actor, Lansori continúa conquistando al público con su versatilidad y talento en la pantalla. Lansori, quien fue criada por su abuela desde pequeña, y siempre le mostró un cariño extraordinario. Ella le da crédito a su abuela como la fuerza impulsora detrás de su arduo trabajo. Al publicar fotos y declaraciones conmovedoras sobre su abuela en su perfil, Lansori revela que sus tatuajes se hicieron en honor a ella, como las flores de pájaro talladas en su piel para simbolizar la presencia constante de su abuela en su vida. Nacida en una familia pobre y enfrentando la separación de sus padres desde una edad temprana, Lansori desarrolló independencia y resiliencia a lo largo de su vida. Debido a sus difíciles condiciones de vida, a menudo se saltaba las comidas, pero ahora, como persona que ha vivido sola durante muchos años, comprende la importancia de cuidar su alimentación y anima a sus fans a comer adecuadamente. Para ella es fundamental preocuparse por la salud y la nutrición, sobre todo después de haber pasado por tantos desafíos antes y después de hacerse famosa. A través de sus experiencias, Lansori busca inspirar a otros a cuidarse a sí mismos, tal como ella cuida a sus fans. En julio de 2020, Lansori se vio en medio de un escándalo de fraude financiero, en el que su madre utilizó su nombre como artista. Lansori intentó resolver el problema públicamente en una publicación, revelando la difícil situación familiar que enfrentaba. Dijo que tuvo poca interacción con su madre y solo se enteró de sus deudas cuando tenía 20 años. Aún así, decidió asumir las deudas en nombre de la piedad filial. Incluso antes de su debut, intentó saldar sus deudas pendientes, pero descubrió que su madre seguía pidiendo préstamos a su nombre, sin devolverle el dinero. Muchos internautas se solidarizaron con Lansori, viendo en ella una buena hija que intentó ayudar a su madre por puro amor filial. Otros, sin embargo, se indignaron con la madre, que se aprovechó de la situación de su hija. A pesar de las dificultades, Lansori se mostró fuerte y decidido a seguir adelante para construir un futuro brillante. Nunca se arrepintió de su viaje y afrontó todos los altibajos con valentía. Su perseverancia y su búsqueda de la mejor versión de sí misma la han convertido en una inspiración para muchos. Actualmente, Lansori enfrenta un momento emocionalmente desafiante debido a noticias especulativas y comentarios maliciosos que están dañando su integridad. Todo esto comenzó luego de que se confirmara la relación entre Lansori y el actor Ryut Juniol, lo que llevó a la actriz a borrar sus publicaciones y hacer privadas sus redes sociales. Los fanáticos quedaron impactados por la noticia, que también generó polémica, pues el actor era esnovio de la cantante y actriz Lirrieri. Lansori se disculpó por revelar la relación a través de Instagram Stories y afirmó que su relación comenzó a principios de 2024. Algunos fanáticos sospechan que Lansori y Ryut Juniol pueden haber comenzado a salir incluso antes de que terminara su relación con Rieri. Por otro lado, Rieri compartió un comunicado afirmando que su relación con el actor Ryut Juniol terminó en noviembre de 2023. La agencia de Lansori anunció que se tomarán medidas para proteger la reputación del artista, incluidas acciones contra quienes difundan rumores y hagan comentarios hirientes. Ahora cuéntame si ya conocías a esta actriz y cuál drama suyo te gustó más. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Nos vemos más niñas y niños.